Miembros de la Policía Nacional apresaron a tres hombres acusados de asaltar a un cabo del Ejército de la República Dominicana en el municipio de Salcedo. Los detenidos fueron identificados como José Rafael García de 19 años, residente en el sector Rabo Duro, Joelvis Guillén García de 21 y Jeremías Burgo Sánchez de 21, estos dos residentes en el sector El Sanjón del referido municipio. Los prevenidos fueron apresados tras ser acusados de despojar de sus pertenencias, al cabo Kelvin Ramón García Arias, miembro del Ejército de la República Dominicana. Al momento de la detención se les ocupó un celular, un par de tenis, un pantalón, un suéter, la cartera con todos sus documentos y una motocicleta CG150 perteneciente a la víctima. Además, la motocicleta marca Tauro modelo LF-110 de color negro, la cual fue utilizada para cometer el hecho. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.